El 90% de los nidos tienen plástico. Están encontrando microplásticos y fibras en los contenidos estomacales y en las heces. El transporte, las corrientes y los vientos llevan los plásticos a lugares donde uno creería que la mano del hombre no llegó. El transporte, las corrientes y los vientos llevan los plásticos. Los pingüinos son sentinelas del océano. Rápidamente, estudiando la dieta, a dónde se van a alimentar, estudiando el éxito reproductivo y las tendencias poblacionales, podemos saber cómo están estas poblaciones que dependen fuertemente de lo que le está pasando al océano. Rápidamente, el transporte, las corrientes y los vientos llevan los plásticos. Rápidamente, el transporte, el transporte, las corrientes y los vientos llevan los plásticos. Rápidamente, el transporte, las corrientes y los vientos llevan los plásticos.